Está llamando Freddy, urgente, algo importante está ocurriendo, no sé en qué lugar de la ciudad de Córdoba, hay un operativo muy grande, vamos con tu móvil, Freddy, adelante, buen día. Lagarto, buen día, estamos arrancando nosotros en el saludo en la zona de Villa La Tela, Villa Martínez, todo lo que está entre la escuela de aviación y los barrios que siguen hacia la ruta 20, hacia el lado de Barrio San Roque. ¿Te acordás que el año pasado Lagarto hicimos un sobrevuelo en el helicóptero de la policía en una serie de allanamientos y operativos que hubo en la zona y desde el helicóptero nos llamaba la atención a nosotros, obviamente, y a la gente de inteligencia de la policía también, la cantidad de esqueletos, de chasis, de autos desarmados, desperdigados sobre todo por los predios ya del otro lado de la tela de los militares, sería de Fuerza Aérea. Bueno, hoy no han tenido calma el barrio durante toda la madrugada porque bien temprano llegó toda la policía, está viendo el despliegue que se está empezando a desconcentrar y está con nosotros el ministro Juan Pablo Quintero en medio del operativo para contarnos, ministro, bueno, de qué se trata esto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, desde las 6 de la mañana comenzó este mega operativo acá en la tela. Esto el 1 de febrero, ustedes recordarán que hubo un hecho que fue la agresión a policía y a móviles policiales. Tuvimos 5 efectivos internados en el policlínico a partir de ese hecho. Ahí la Fiscalía General tomó la decisión de que el fiscal Garzón, que nos acompaña, juntamente con el juez Fernández López, que ordenó los allanamientos, que intervengan en estas cuestiones en las que son agredidos personal policial, hoy tiene que ver con eso y también con la detección de lugares en donde se cortaban autos. Ustedes van a poder ver dos búnkers que van a ser demolidos por orden del fiscal y está presente la gente de este catastro de la Municipal de Córdoba. Nos parece que es un hecho inédito. Hay más de 300 efectivos desde primera hora de la madrugada haciendo este operativo. Está PSA, Gendarmería, todas las fuerzas especiales de policía de la provincia de Córdoba. Esta es una zona en la que en 40 minutos se desarma un auto y claramente se empieza todo ese eslabón de la cadena, que es la venta de unas partes se venden, las otras partes se venden como chatarra. Pero básicamente hay muchos sectores de este barrio, por supuesto que como en todos lugares no vamos a estigmatizar, hay gente que es muy trabajadora y que trabaja decentemente, que son los primeros identificados con esta situación que se da en el sector. Pero bueno, estamos haciendo un mega operativo con 300 efectivos en este barrio, el helicóptero y el avión de la policía tomando imágenes también, con lo cual que nos parece que así como antes no ha hecho una nota en Ciudad Evita, en Ciudad de Misueños, en Nylon, la tela, ahí están llevando a los detenidos. Ven que hay algún inconveniente, tenemos 14 detenidos, tres armas secuestradas. ¿Cuántos detenidos? Sí, 14 detenidos teníamos hasta hace un momento, pero se sigue desarrollando el operativo policial, con lo cual ustedes van a poder ver que el operativo es mucho y está en desarrollo, no ha terminado, por supuesto. Ministro, recién lo dijo y creo que es un dato muy importante, van a demoler búnker, ¿a qué se refiere? ¿Qué es? Luego se lo va seguramente a explicar el fiscal Garzón, son lugares que son exclusivamente lugares donde vienen, se instalan durante determinado tiempo, meten los vehículos que roban, los desarman rápidamente, se los llevan y ese lugar queda deshabitado. Esos lugares que están invadiendo, lugares que no están autorizados por catástrofe de la provincia, van a ser demólidos para que no, porque si no, nosotros lo vamos hoy y luego los vuelven a tomar. Bueno, para que no pueda suceder esta situación nuevamente. Antes esto demoraba tiempo y quedaba en un juez que después veía cuándo autorizaban una demolición, un desalojo de un predio, como que no había comunicación. Hoy están trabajando con mayor celeridad, comunicación, el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio. Desde que asumimos el de diciembre la instrucción del gobernador que le dio a todos los ministros fue esta, ¿no? Trabajar en conjunto, articulados y la verdad que con el fiscal general Delgado hemos podido trabajar en conjunto, ponernos de acuerdo muy rápidamente y si esto no fuera así, esto sería muy difícil. Como dice usted, la burocracia muchas veces hace que las cuestiones sigan sucediendo y no se den las soluciones correspondientes. Hoy usted lo puede ver acá, está acá el Ministro de Seguridad, está el juez de control, Fernández López, está el fiscal Garzón que interviene en todo este tipo de procedimientos y la verdad que hemos podido actuar en conjunto, con celeridad, con prontitud, con rapidez y básicamente con coordinación que es lo que me parece que hace que estos efectivos, que estos procedimientos y estos operativos puedan ser efectivos. Lagarto, el Ministro, está a minutos de salir para Río Cuarto por un viaje urgente que tiene que hacer, tiene una deferencia de esperar, no tiene retorno si quiere hacerle alguna consulta. No, no, simplemente lo liberamos, no sé si el fiscal viaja con él también a Río Cuarto, no sé si hay una inauguración de una dependencia policial allá, no sé si será por eso, pero para que nos expliquen esto del derrumbe, que esto es lo más llamativo, el derrumbe de lugares, no sé qué son de estos búnkers, pero cómo lo han derrumbado, con máquinas, cómo fue eso. Eso todavía no... ¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo le va? Buenos días. Eso todavía no lo hemos hecho, eso seguramente va a ser hecho en un par de horas. Ustedes van a poder tener acceso, por supuesto, a las imágenes, porque es un hecho inédito, por eso está interviniendo Catastro, y lo que vamos a hacer en Río Cuarto, efectivamente, y la inauguración de una sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que parece región, es absolutamente importante. Este procedimiento está en desarrollo, con lo cual, seguramente en el transcurso del programa ustedes van a poder mostrar muchísimo más resultados de un procedimiento que, insisto, es inédito, es muy fuerte, y la verdad que en la ciudad de Córdoba pocas veces se ha visto esto, pero así nos van a ver actuando en el territorio, y así nos van a ver actuando en cada barrio donde tengamos un problema. La policía de Córdoba está absolutamente abocada al tarea en la calle, a seguridad, e insisto, con la coordinación con el Ministerio Público Fiscal y con el Poder Judicial de la provincia, porque es absolutamente importante para el delito. Y lo último que le quiero decir, ayer estuve con la Ministra Bullrich planteando el tema del narcotráfico y su presencia en Córdoba, y tenemos absolutamente todo el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación para que podamos atacar esto, que tiene que ver con los hechos seguramente más violentos que usted puede ver. Bueno, muchas gracias, Ministro, muy amable, muy amable, gracias. Gracias a usted, que tenga buen día. Por favor. Sí, Lagarto. No está Garzón por ahí, ¿no? Para preguntarle cómo es el tema de los derrumbes, son propiedades privadas, se puede ir a ver los bunkers, eso. A ver, bueno, lo estoy buscando, mirá, yo te cuento más o menos, para que vos tenés una idea, nosotros, por las carambolas del recorrido, nosotros estamos más cerca de Ruta 20, esto es un polideportivo que está en el extremo, sería sur de la tela, hacia el norte, siguiendo, ahí vas a ver la arbolada esa que está atrás, atrás de los caballos, en la línea de los caballos, siguiendo ese camino que va paralelo a la tela, es donde estaba el fiscal recién, y personal de la justicia, recorriendo los lugares que, te digo, Lagarto, el barrio está copado por la policía, usted está viendo el despliegue, esta misma mañana nos han dicho, se van a demoler esas construcciones. Está bien. Bueno, yo te libero, te libero un ratito, y ve, fíjate vos, si pueden ustedes movilizarse o ver algo más, te libero del aire para que trabajen un poco más cómodos, y sin esta presión. Vuelvo en un ratito, cuando ustedes me lo pidan, Freddy, gracias, felicitaciones, ahí al instante, al instante, gracias. Bueno, grande eso. Muy enorme, bastante del operativo. ¿Cuánto dijo? ¿300 efectivos? Sí. ¿300 efectivos? Lo curioso, yo no he visto, por lo menos no recuerdo, que haya, se haya, claro, se haya convocado bomberos a catastro de la provincia para demoler los búnkers. Bueno, me parece un operativo impactante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Había que verlo. Con muy buen tino, porque como decía el ministro, si esos búnkers no son demolidos, pasan tres, cuatro días, la semana que viene los ocupan de vuelta. Sí, o esta tarde. Sí, o esta tarde, cuando se van a poner ahí. Están ahí, están ahí, están ahí. Bueno.